Esto no fue casualidad Quedé juqueado con tu piel Me he vuelto un adicto Tenerte lejos no lo resisto Solo tengo imágenes tuyas sin ropa Digámonos llevar por las notas Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería esa, baby Yo, mi amor ¿Qué más, pues? Siempre que me emborracho me voy a amarte otra vez Pa' hacerlo como ese día en Cali ¿Qué chime sería? Tú y yo siento fresquerías Tu cuerpo y mi cuerpo Tu cuerpo y mi cuerpo Pide más Esto es mi pepe Pa' pasarnos otra vez Pa' tirarnos un T.B.T. Dímelo más Si nos vamos pa' pancar Terminamos en el click que agoté Siempre te tengo en mi mente moviéndote Volviéndote Volviéndote a los labios Volcándote Y tú sabes lo loco que me trae Me encanta tu voltaje Por eso pienso en usted Tiene claro que tu parte de abajo me encanta Cuando con pasión lo llevo a la garganta Conmigo eres mala con el otro santa Las posiciones que quiero darte son tantas No me pongo pa' nadie Y estoy pa' ti Vuelve pa' casa que dejaste los pantitos Sin detalles sabes cómo te hago sentir Y de majestad decir Imagínate en mi cuarto yo my queen Yo tu king Como el side del matric que tengo pa' que romperle spring Yin yang con ese suntan y Lee Bustin En los tacos que rico huele ese body cream a min Muchos besos más tú sabes de eso Tú no eres pa' bajar queso Me da un escalofrío me deja queso No sé cómo interactuar tampoco como empiezo Estoy condenado a ti de tu cuerpo soy preso Es que tú eres bonita, bonita shorty Solo por tenerte, baby, I'm so lucky Tu vestida y ya quiero quitarte el traje Llegarla a mi casa pa' que empiece el party Buena bici, Yeridi Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Bajamote a besos Felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en el que se fiel pasó de moda Es que rico que nos vamos A la hora de ley, no ayer o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Papi, soy tu tortura A veces cuando llamas yo me hago la dura Pero confieso que yo no aguanto Desde hace tanto Que te estoy imaginando En mi cuarto Haciéndole a lo alto Toma la parte que yo te lo parto Mientras tanto aprendemos unos cuantos Baby, you turn me on Y yo soy total, yo soy de tus seis Dime tú qué es la que hay If you call me I'll go back away Yo te como hyperlake Gente pa' mi cuarto pa' besarte todita Tú tienes esa cosa que la gana me quita Chiquitita, hay que rica Hagamos lo que hicimos en la primera cita Lo montamos, lo hicimos en el lobby Después en la cama montamos un party Fuiste salvaje como en un safari Cerramos la noche con botella y maris Ay mami Siempre estoy pensando en que tú vuelvas Créeme como tú No hay ninguna que me envuelva Si quieres picante soy el mixa que te quema Lo que pasa en mi cuarto Y en mi cuarto se queda Na na Imaginando tú y yo en mi cuarto Solo haciendo estupideces Prendimos una par de veces Si no te veo en la nota aparece Baby como tú ninguna Hicimos lo que hicimos Hicimos lo que hicimos May debajo de la luna Y no pudimos aguantar Las ganas de experimentar Cuando estuvimos solos Hicimos de todo Yo ni me controlo Imagínate en mi cuarto Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Nos pillamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Oh Pero siempre lo hacemos bueno Si tú quieres ahora vamos Vamos Y después lo posteamos Oh no Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si estás bonita Bonita el shorty Si te duerme duro Te digo I'm sorry Mira qué bonito Te queda el turning Volamos con mi cama Y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Tiene ya de El 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 de Caleto, kudo, be fine Play music, run out We're gonna, oh no, no Yeah, yeah I want to know this, that's dirty Didn't make a body, baby, baby I'm sorry, I want to know if you're gonna try I want to know if I'm gonna try Yeah, yeah Gracias por ver el video.